Relatos con José Vicente García Siempre he tenido auténtico pánico haberme sumergido totalmente en el agua No es que no sepa nadar o algo parecido, no, no que va Le temo porque, desde que tengo memoria, siempre que estoy bajo el agua y subo hacia la superficie Veo a una mujer inclinándose hacia mí, con una sonrisa cálida, un cabello dorado brillante y ojos color azul oscuro Incluso si estoy en una bañera, esto se ha vuelto algo normal para mí Pero aún no he podido acostumbrarme del todo Nunca lo he hablado con mi padre, ni siquiera cuando era niño Pero sí le he preguntado insistentemente acerca de la muerte de mi madre Y él siempre se ha mostrado muy reservado con este asunto Incluso en ocasiones se ha enfadado conmigo por insistirle demasiado Fue solo hace unas semanas cuando decidí contarle lo de mis apariciones bajo el agua Casi chocamos contra una cabina telefónica Así que, obviamente, sabía algo al respecto Asimilando la familiaridad de su reacción, le pregunté de nuevo sobre mi madre No me dijo mucho, excepto que murió cuando yo era muy joven También admitió que su cabello y ojos eran como los colores de la mujer, iguales que los míos Así que hice un poco de investigación por mi cuenta Obtuve su nombre de mi partida de nacimiento Y busqué cualquier referencia que pudiera darme algún tipo de información En la mayoría de los casos era necesaria una fotografía Algo que pudiera comparar con mi ángel guardián Y hoy, escondido en nuestra biblioteca local, lo encontré Winchester, Mary Whitty, 28, perdió la vida ahogada ayer por la noche Tras saltarse una cerca de alambre y escapar hacia un embalse cercano El funeral ha sido planificado por la familia para el 25 del mes Mary se encontraba recluida desde hace seis meses Después de ser declarada inocente de intento de asesinato Argumentando demencia Su esposo, Daniel Whitty, actuó con la rapidez suficiente Cuando encontró a Mary tratando de ahogar a su hijo bebé en la bañera Armada Piña, Napoleón Minera, Dorada Higaya X Los billitos punizados